Hay temas en los que no puede haber doble vara y que tampoco tienen que ver con que uno forme parte del oficialismo, de la oposición, de las pertenencias partidarias. Por lo menos me parece que en eso tenemos que avanzar como dirigencia política. Y ante una denuncia de esta magnitud, no ha habido por parte de quienes van a gobernar a partir del 10 de diciembre algún tipo de opinión contundente. Me parece que el hecho de que haya pedido licencia un poco cambia la actitud que había tenido en las primeras horas de conocer la denuncia planteando que iba a venir a la asunción de los nuevos senadores como si nada hubiese ocurrido. Y la verdad que el ámbito donde esto se tiene que definir es la justicia. Alperovio lo primero que hizo cuando asumió fue derogar el Consejo de la Magistratura. A partir de allí yo fui legislador del 2003 al 2007 y después hasta el 2009 que asumí como senador. El 100% de los jueces fiscales que ingresaron al Poder Judicial de la provincia de Tucumán ingresaron por el despacho de la Casa de Gobierno. Es decir, la nombró Alperovic. La nombró Alperovic con una mayoría abrumadora en la Cámara, quien fue 12 años su ministro de Gobierno, el arquitecto del armado judicial, hoy es ministro fiscal, que tres es fiscales de Estado, son vocales de la Corte. Mansur en eso no cambió, su última fiscal de Estado ahora asumió como vocal de la Corte. Entonces hay, te diría, un sector del Poder Judicial de Tucumán que tiene apego a las normas, a las constituciones y a las leyes, pero hay un amplio sector de la justicia tucumana que forman parte, son un apéndice del Ejecutivo del Poder Político en la provincia y me parece que cuando no hay límites, cuando se concentra en la figura del gobernador, no solamente ocurre esto en Tucumán, sino en otras provincias, la suma del Poder Político, la suma del manejo del Poder Judicial, del manejo del organismo de control, bueno, genera condiciones que lamentablemente terminan en casos como este, que obviamente la justicia tiene que investigar. Y me parece que el pedido de licencia de Alperovich es bueno para el cuerpo, porque... Para el Senado. Es bueno para el cuerpo, es bueno para el Senado. Porque de lo contrario me parece que podría haber, ha habido algún otro mecanismo de defensa del cuerpo ante una denuncia de esta magnitud.